...color para que no te lo cuenten, a un héroe de nuestros tiempos, un héroe que ha trascendido las generaciones, un héroe que decidió cambiar el futuro de su familia y a punto de eso ha cambiado miles y miles de familias dentro de su país y fuera del país, recibamos como se lo merece, Diamante Internacional Oro, que en nuestros ojos se ve Diamante Internacional Intergaláctico, no es miembro del millón, es miembro del millón porque lo vemos así. Fuerte el aplauso, directamente desde Venezuela, Llorio Aguilar. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte el aplauso para David Vicente, vamos, fuerte el aplauso para, a ver cuánto creen que nuestros moderadores en la tarde, noche de hoy han hecho un trabajo extraordinariamente bueno, de lo mejor, ¿cierto? Vamos a dar un aplauso, ven acá ustedes dos, ven acá para que les demos un aplauso así de pie, vengan nuestros moderadores del día de hoy, démele un fuerte aplauso maravilloso. Los dos, véngase, véngase, que ustedes han hecho un trabajo hoy espectacularmente fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para mis hermanos. Gracias, gracias. Gracias, papá. La verdad que detrás de cada historia siempre hay personas que parecen estar en el anonimato, pareciera que cuando uno habla de la historia o uno habla del proceso, hay muchos factores que se conjugan para que alguien tenga éxito. La verdad es que uno nunca tiene éxito sin la ayuda de otros. Y esto es lo maravilloso de este negocio, este negocio nos da la posibilidad a cada uno de nosotros de poder unir nuestros esfuerzos, nuestros dones, nuestros talentos con otras personas. Eso a diferencia de la pirámide tradicional, del sistema tradicional. Usted sabe que ahí hay esfuerzos individuales. Y dentro de esos esfuerzos individuales muchas veces terminamos como el principio que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque hacemos esfuerzos en vano. En vano me esfuerzo, en vano trabajo, en vano lucho. Necesitamos la ayuda de la gente que está allá atrás colaborando, entiendo que se tienen que ir, no hay problema, pero el que se quiere quedar quiere escuchar. Gracias. Sé que ha transcurrido el tiempo y tal vez yo, una de las cosas que mientras estoy allí evaluando, siempre estoy tratando de ver cuál es el aporte que podemos dar, desde qué perspectiva podemos dar la historia. Y tal vez yo quiero hablarle a la gente que, o sea, tratar de enfocar parte de la historia. A veces nosotros no tenemos el tiempo suficiente para poder plasmar parte de nuestra historia que pueda aportar o ayudar a la gente. Lo que uno tiene es ese instinto o le pide a Dios ese discernimiento para ver qué es lo que realmente la gente está necesitando. Yo creo que las historias inspiran y definitivamente escuchar, yo no sé, usted puede decir la misma cosa y siempre uno inspirarse. Ahorita escuchaba yo a Ángel Molina decir, porque nosotros somos verdades presentes, somos testimonios, somos testimonios fiel, vamos caminando y vamos construyendo. Ahora usted está construyendo. Tal vez alguna persona que está allá de último quiere llegar a Platino y está de último en la fina y usted empieza a construir hoy con dedicación, con esfuerzo. Pero le pido a Dios que en este espacio de minutos yo también pueda aportar. Yo me inspiraba escuchando mi diamante internacional Platino. Yo quiero aprovechar este espacio para dejar plasmados ciertos aspectos que creo que son sumamente relevantes. Porque aquí es importante, como lo dijo Ángel, nuestras historias de alguna manera sirven como un reflejo para que cada uno de ustedes agarre el combustible y también piense que puede. Pero yo quiero hoy tomar un espacio para agradecer y darle gracias a Dios por mi línea de auspicio. A veces uno no tiene el tiempo y a veces uno tiene expresión antes de entrar en escenario. Yo cuando entro al escenario, usted no se crea que uno está aquí y uno no está nervioso. El día que uno no sienta nervio de esto es porque uno prácticamente ya está insensible al asunto. Y la vida se trata de eso, de que usted siempre esté viviendo los procesos, que ya sean procesos de presión o procesos de entusiasmo, que usted pueda sentir el negocio, que usted pueda vivir con la gente. Esto no se trata sólo de un cheque frío o de un trabajo calculado, se trata de vivir cada experiencia y entender que ese es el regalo. Este negocio es un regalo porque nos permite vivir, sentir que estamos vivos. Cuando uno está en el sistema tradicional todo es frío, todo es medido, la gente casi no se relaciona, no interactúa. Pero cuando uno ve que entra en este negocio, uno poco a poco va descubriendo que hay más y más y más. Y en ese punto yo quisiera dar gracias a Dios por la vida de mi hermano y amigo Ángel Molina. La verdad, para mí... Espere un momentito, espere un momento. Quiero decirle algo. Cuando yo comencé el negocio, la persona que me invitó al negocio se llama Adrián Figueroa y Adrián Figueroa nos conocíamos por medio de otra compañía y me puso en contacto con Juan Rosado. Pero yo me recuerdo que cuando yo comencé el negocio tenía bien claro en mi mente la vida de un hombre que trascendió en el tiempo, un hombre llamado David. David fue un hombre que fue al principio tal vez una persona que no consideraron para poder calificar a los grandes, a los logros que él alcanzó. Porque en la vida muchas veces nos plantea desafíos o nos plantea escenarios complejos donde uno se siente que uno no califica. Y David era un hombre que tal vez él no estaba considerado en principio, pero David se lo creyó. Y una de las cosas que yo aprendí de David es que David nunca, 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 después que él comenzó a tener victorias y logró. Él nunca se fue contra su rey, él nunca se fue contra aquel que de alguna manera él supo reconocer que había una autoridad. Y a mí esa historia siempre me impactó. Y cuando yo entré en el negocio este hombre llamado Adrián Figueroa, para mí era la persona referente, para mí era mi amigo, mi hermano en ese momento al quien yo, Adrián Figueroa ha sido una conexión de oro de parte de Dios. Y uno, este negocio empieza por valorar las pequeñas cosas. Esa persona que tal vez no está en el negocio, pero que nunca le ha dado las gracias, pero si te puedes tomar el tiempo para llamar, porque tal vez esa persona no está en el negocio, pero de parte de Dios un día se atrevió y tú apareciste. Y entonces tú y esa oportunidad se plasmaron. A veces este negocio, uno muchas veces está malagradecido con lo que este negocio hace, o con lo que este negocio nos da. Nosotros no tenemos ni idea de lo que tenemos a veces en nuestras manos, y lo digo por mí. Porque cuando yo conocí a Juan, yo agradecí a Dios, pero sabía que aunque Adrián Figueroa en el proceso, él tuvo que irse y me quedé solo, yo siempre entendí que gracias a Adrián Figueroa yo entré en el negocio. Y siempre me mantuve edificándolo, me mantuve honrando el nombre de Adrián Figueroa, aún sin estar en el negocio. Hay veces que hay gente aquí que lo que está pensando es en sí misma y nunca llama a las personas para agradecer. Se vale cometer errores, pero también es importante rectificar cuando cometemos errores. Eso te hace grande, eso te hace trascender en el tiempo. Estoy cansado de las historias que se paran aquí a hablar de perfección, a hablar de lo bonito y a hablar de las cosas como que si nunca tenemos errores. Necesitamos un liderazgo que reconozca que no sea suficiente. Necesitamos hombres valientes que se despierten y digan, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto y no podemos seguir colocando un estándar de perfección en hombres cuando tú sabes que lo que hace la diferencia en tu vida es Dios, que un día tú le estás clamando por una oportunidad y tú sabes que Dios puede hacer la diferencia en la vida de cada ser humano. Entonces cuando yo me paro aquí, yo no llegué aquí sabiéndolo todo, yo llegué aquí cometiendo errores como tú has cometido errores, pero lo importante es que tú sepas que Dios no te ha descalificado, Dios no te ha desechado. Tú calificas y tú tienes que creer porque Dios antes de ser Dios también es padre. Tú tienes que ver que hay un padre que te está siempre viendo y sabe y cree en ti. Dios depositó en ti una simiente para que tú puedas hacer una respuesta y a través de este vehículo tú vas a sacar esa naturaleza que Dios puso en ti. Este es un vehículo para potenciarlo. Entonces yo vi a Juan, agradecí a Dios por la vida de Adrián, pero un hombre que trabajó, mire hermano, si hay algo que yo sé que este negocio sucede, es que los que más hacen son los que más critican. A las personas que más cuestionan. Por eso este es un negocio de mentalidad. Hay que hacernos fuerte y lo dijeron aquí nuestros platinos. Es una mentalidad interna fortalecida para cuando vengan los resultados tú no te puedas mover. Aquí sale lo bueno y también lo malo. Y cuando yo conocí a este hombre, Ángel Molina, mire hermano, yo no tenía referencia con él. La relación entre Juan y yo no era la misma que la relación entre Juan y Adrián. Era una relación entre ellos dos y yo estaba de tercero. Yo no era la persona que recibió la información de primero. Fue Adrián. Y tal vez tú pienses que la persona, o sea, a lo mejor tú piensas, no, es que eso es para alguien, eso es para el otro. Pero yo, yo pasé tres años. Y no solo tres años, usted a lo mejor tiene cinco años. A lo mejor esos cinco años son parte de un proceso que le toca vivir. Cada quien tiene un proceso diferente. Y yo estoy seguro que usted a lo mejor se ha hecho preguntas. ¿Por qué tengo tanto tiempo en esta posición? ¿Por qué tengo tanto tiempo en esta situación? Pero lo importante en todo esto que yo me hacía preguntas, yo, 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 hay cosas, hay momentos en que yo no, o sea, lo más importante es en el proceso no cuestionar nada y entender que todo aporta todo. Todo sirve para algo cuando hay propósito. Hasta lo malo usted lo puede convertir en bueno. Hasta el dolor usted lo puede sembrar para que Dios lo pueda transferir y lo pueda cambiar. Aquí hay gente que ha perdido cosas. En el proceso de construir nuestra libertad perdemos cosas. Todos perdemos algo. A un ser querido, a una persona que le dedicamos tiempo. Pero el punto no es si lloramos o no lloramos. El punto es que tan rápido tú te levantas de esa situación y tú entiendas que tú tienes una misión. Tú tienes la responsabilidad ante el mundo, ante la vida, ante Dios, de ser una persona exitosa porque tú no tienes otra. O sea, esa es tu genética. Tu naturaleza es de éxito. No de pobre ni de fracasado. Y yo agradezco a Dios porque hombres como Ángel Molina colocaban en mí la semilla de que yo podía alcanzarlo. Y es lo que aquí se hace. Y tal vez lo que tú necesitas es ya no cuestionar nada y creer que tú eres la persona que va a transformar la vida de otros allá afuera. Y que tal vez los que tienes esos son el recipiente. A lo mejor Dios te entrega a esas personas para que tú comiences tu proceso de graduación. Ama a las personas. Ama a los que tienen. Esas personas tal vez son asignadas a tu vida para formar en ti algo. No importa si hacen punto o no hacen punto. Es un tema de formación de tu carácter que te está preparando porque si Dios ve que tú eres agradecido con los procesos que te toca vivir en tu construcción de libertad. Entonces Dios va a saber que estás preparado para el próximo nivel. Dios te va a entregar más si tú haces con lo que tienes lo que tienes que hacer. Yo sé que se pasa de todo. Vivimos procesos. No es fácil llegar en la noche a la casa después de un día de trabajo y no ver a los niños. No es fácil. Las historias a veces uno se llora y se conecta calmáticamente. Pero eso es necesario para que salga lo mejor de cada uno de nosotros. El tema no es que estemos en un lugar para no terminar en nada. Tú llegaste a este lugar y no es para hacer un relleno en un evento. Tú llegaste a este lugar es para hacer algo diferente. Es porque tú estás creyendo que Dios está informando en ti el carácter, la persona, el líder, el empresario, el platino. Tú tienes que creer que eres un platino. Tú tienes que caminar desde hoy como caminan los platinos. Y no es con los millones, es con la seguridad, es con la humildad, es con la actitud. Es con la capacidad de reconocer los errores y perdonar los errores de otros. No vamos a trascender si caminamos divididos. No vamos a trascender con nuestros egos y posturas personales. Oh, hablamos del sistema, que el sistema esto, que el sistema otro. Y traemos los vicios del sistema a la red. Y metemos virus. Y por eso hay que meterle transfer. Pero no solo el transfer. Tú eres un ente de transformación y de cambio para producir la vida que se necesita. Y Estados Unidos puede ser mejor si tú eres un ciudadano responsable con tu éxito. No seas una mentira diciendo no, hagan esto y tú no lo hagas. Porque algo que es media verdad es una mentira. que valga la pena lo que pasamos. Oh, por favor, nuestras familias están esperando. Esto no es un juego. No podemos darnos el lujo de seguir siendo las mismas personas siempre. Hay que ser muy malagradecidos con la vida, con Dios que nos envía gente, nos envía recursos. ¿Tú sabes cuánta gente allá afuera no conoce For Life? ¿No sabes que existe una compañía con estos valores? Hay gente allá afuera que no sabe la misión y visión de la International Networker Team. Y uno cree que eso es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Tú estás aquí y esto tiene sentido porque tú estás aquí. Cada uno de nosotros puede construir un camino, un destino y podemos hacer de esto una experiencia de vida para las naciones. Ya basta de hablar. Estoy cansado de los que hablan y quieren mostrar por fuera pero todo el mundo sabe que no son los que demuestran por fuera los que es por dentro. Es un tema de accionar. Es un tema de no ser una mentira, no ser un error. Es un tema de ser una persona valiente y asumir responsablemente nuestros errores. si no hay auspicio es porque no doy planes y si no doy planes es porque tengo miedo. Reconoce que tienes miedo y ponte a dar planes con miedo y todo. Reconoce que no das planes ni haces los puntos. En algunas ocasiones no haces el club de lealtad tal vez y a veces le demandamos cosas a la gente que nosotros no hacemos. Si alguno de los que está aquí no está en el programa es porque no está comprometido con la estrategia de la misión y visión del equipo. Entonces no hay autoridad en nuestras palabras y por más que hable y por más que mande Facebook la gente sabe cuando algo es real y cuando algo es no. No es un tema de puntos es un tema de autoridad y de vida donde te paras tú eres. Tú no eres un cheque y tú no necesitas un cheque para ser alguien aquí que haga la diferencia. Doctor ¿sabes qué? yo amo la vida de hombres como tú porque yo estoy parado en esta tarima por el favor de Dios y hombres que Dios ha puesto en mi vida. Ángel Molina ha sido una persona que ha puesto en mí el querer el creer y cuando el doctor fue y cuando Ángel fue y cuando Juan fue yo agarraba lo que podía y a veces lo cuestioné pero tú tienes que si quieres ser agradecido debes ser productivo tú no puedes terminar esta historia sin resultados no es un tema de cuánto dinero es que haces con el dinero porque si tú eres una buena persona entonces empieza a ser productivo para que otros coman de tus frutos pero este negocio tiene que producir frutos en nosotros y cómprate el auto mire ¿saben qué? no importa el auto la mansión lo que usted quiera pero cada día sea mejor líder cada día sea mejor persona y eso va a ser cuando dejemos de disparar para afuera hablando de los errores del equipo del sistema y de los demás y comencemos a asumir las responsabilidades que yo no soy tan comprometido con el equipo como muchas veces demando de los demás necesitamos una generación madura adulta deje de llorar las niñerías si no entonces se queda en el sistema y me lo hacen queje pero si va a entrar aquí es porque va a ser libre no por migajas no por limonda no estamos aquí por migajas no estamos por limonda estamos por nuestra libertad Dios me lo bendiga mi gente les amo